buenas buenas tardes ahora tengo que decir buenas tardes buenas noches buenas tardes aquí una vez más este es Roberto el Chino Quendo estamos un programa especial estoy muy muy contento que está con nosotros el hermano Ropulo Otero y su esposa Liz Colón está con nosotros más mejor él va a hablar mejor de la presentación pero queremos darle gracias por el momento de hoy siempre hacemos programaciones especiales hoy nos tocó con los hermanos directamente de la hermosa isla de Puerto Rico así que me llena de mucho gusto mucho amor de que los tuvimos temprano los tuvimos temprano y sé que van a estar compartiendo con nosotros una alabanza y la hermosa va a estar compartiendo palabras sino palabras para no tomar más largo vamos a presentar a nuestro hermano Ropulo Otero cómo estás cómo te encuentras hermano todo muy bien gracias al señor este aquí está por aquí está mi esposa ya me invito pues yo me salvo y la dejo a ella quiero aclarar hermano por eso que dice Romulo y Dalí Colón no es un nombre completo eso no es que yo me llamo Romulo y Dalí Colón es que estamos los dos hoy y entonces gracias a la invitación del hermano Robert para nosotros es realmente un gozo es un privilegio y una alegría grande pues estar aquí en su emisora y compartiendo con tantos hermanos también de otras emisoras que son compañeros del hermano Robert que también pasan sus las cosas que Robert pasa al aire y las retransmiten y después les damos las gracias también a esos hermanos por permitirnos salir en las ondas radiales de sus emisoras así que estamos bien contentos de estar aquí como le dije mi nombre es Romulo Otero mi esposa y Dalí Colón desde Puerto Rico vamos a ti y hablando de rato de nuestras estaciones hermana vamos a dar un saludo rápidamente a la NRC salvación de Manuel allá en la área central de la Florida y en Veracruz México ahí estaría el fiel 105.3 y nuestro hermano Alvis García directamente en Norwich Connecticut y nos entra el hermano y te tenemos en oración al hermano Erasmo que está en Radio Generación Chile San Francisco Chile y estamos orando por él también en una situación de salud pero sabemos que Dios tiene el poder para hacer todos los cambios y para hacer la sanidad y le estamos creyendo a eso de que Dios va a hablar en la vida de Dios pero para no tomar mucho tiempo nuestro hermano Rómulo va a estar presentándose una alabanza y yo pues bueno hermano bueno hermano que bueno estamos aquí gozándonos con todos ustedes realmente el gozo de Dios maravilloso tenerlo en el corazón más todavía y aquel que no lo tenga mira hermano búsquelo 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 en oración en entrega si todavía no has recibido a Cristo como tu salvador personal hoy es un maravilloso día para que te hagas ese mejor regalo a ti mismo o a ti misma sin ser Navidad este es el mejor regalo Cristo en el corazón y con este gozo en nuestra vida y es este gozo que tenemos en el corazón queremos dejarte con una alabanza bien especial esta alabanza se titula bajo tus alas esta es una alabanza que viene siendo mi primer single o como le llaman sencillo de una grabación que esperamos sacar ya finalizando este año pues sabemos que la pandemia ha retrasado todo pero seguimos en el nombre de Jesucristo esta alabanza que se llama bajo tus alas sabemos que va a llegar a tu corazón y es bien 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 especial y va de acuerdo al tiempo que estamos viviendo porque tenemos que tener a nuestro corazón la confianza de que bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo vamos a estar seguros y como dice esta alabanza Dios está siempre pendiente de cada uno de nosotros nosotros lo que tenemos que estar siempre este buscándole buscándole para que en oración en entrega en ayuno en búsqueda de la palabra y Dios va a hacer grandes cosas con nosotros por más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura y mientras tanto bajo las alas de él siempre estaremos seguros por eso te quiero dejar con esta alabanza que canto y escribí que se llama bajo tus alas así que le pedimos al hermano Robert que le suba y ya y ya y ya y ya y ya y ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambia! ¡Aleluya! ¡Cambia! 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 ¡Senio! ¡Cambia! ¡Aleluya! ¡Cambia! No te fríes del hombre Él te puede fallar Fija tu mirada en Cristo Jesús Sin siquiera mirar atrás No te fríes del hombre Su maldad te puede llevar Alejarte del camino de luz De justicia, de amor y de paz Sigue al Cristo de la gloria Su poder siempre te sostendrá Levanta al caído y oprimido Con él a la eternidad Porque Cristo nunca cambia Si soy el mismo que aquel Salva sana, te perdona Y no hay nadie como él Porque Cristo nunca cambia Si soy el mismo que aquel Salva sana, te perdona Y no hay nadie como él Por los siglos Amén 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 Aleluya Porque Cristo nunca cambia Él es el mismo hoy Ayer y por los siglos Ese es el Cristo que está ahí contigo Ese es el Cristo que te quiere bendecir Te quiere sanar Te quiere hacer diferente Te quiere sacar de la droga Te quiere sacar del alcohol Te quiere sacar del cigarrillo De cualquier otra mala costumbre Te quiere sacar Hoy es el día Hoy es el día propicio Hoy es el día de salvación Hoy es el día de liberación Que se caigan todas esas cadenas Él siempre está ahí Él nunca cambia Y su poder nunca cambia Es el momento para ti Por eso en este momento voy a orar Voy a hacer una corta oración Porque en este momento voy a pasarle A mi amada y querida y bella esposa La hermana Idaliz Colón Ferrer Ella estará contigo De atrayéndote una reflexión Y esperamos que tú estés ahí presto Para escuchar Oremos Señor y Padre Celestial Gracias Gracias porque tú estás siempre ahí Que es lo que hemos querido llevarle al pueblo Y que tú sigues siendo el mismo Y nunca cambias Te pedimos en este momento Padre Que tú pases carbón encendido Por los labios de mi esposa Que no sea ella la que hable Sino que seas tú Padre Celestial Que sea una ventana Por la que se vea tu gloria En esta tarde mi Señor Que llegue hasta lo más recóndito De los sitios Padre Celestial Donde no nos imaginemos Que va a llegar Toda esta misión radial Padre Que llegue al perdido Que llegue al necesitado Que llegue al que está en este momento En gran necesidad De que escuche el mensaje Que Dios ha puesto en su corazón Para esta Grey que nos está escuchando Oh Padre Celestial Úsala con poder Está en tus manos Padre Celestial Ella es tu sierva Y sabemos que tú Mi Señor Hablarás a través de ella Gracias mi Señor La ponemos Padre Celestial En este momento Frente aquí A todos estos hermanos y hermanas Para tu gloria Y para tu honra En el nombre Todopoderoso de Cristo Jesús Dándote gracias desde ya Por lo que vas a hacer Amén Y amén Gloria A Cristo Jesús En este momento Les dejo Con mi esposa La hermana Idaliz Colón Que llevará La reflexión Ahora yo me cambio Me muevo un momentito Y la dejo ahí Dios les bendiga Hermanos y hermanas Para mí es una bendición Estar con todos Y cada uno de ustedes En esta vigilia radial Que esperamos Que Dios Siga hablando Ministrando Y edificando Sus vidas Así que Damos a Gloria a Dios Por esta maravillosa Oportunidad Y nuestro texto base Lo encontramos En el libro de Cantar De los Cantares Capítulo 2 Versículo Versículo 16 Que dice Cazadnos las zorras Esas zorras pequeñas Que destruyen las viñas Nuestras viñas en cierne Cazadnos las zorras Esas zorras pequeñas Que destruyen las viñas Nuestras viñas en ciernes Cantar de los Cantares Capítulo 2 Versículo 15 Dicen que un atleta Salió a recorrer su país Y en su camino Tuvo que enfrentar Muchos obstáculos Calor Frío Lluvias Tormentas Y cuando llegó A lanciar la meta Rápido Fueron diferentes Periodistas Entrevistarlo Le hicieron Diferentes preguntas Y una de ellas fue ¿Cuál fue el mayor obstáculo Que tuviste que enfrentar? Y él respondió Mi mayor obstáculo Fueron las piedrecitas Las piedritas pequeñas Que se metían Dentro de mis zapatillas ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Me imagino que esos periodistas Se quedaron Asombradísimos y perplejos Porque pensaron Que él iba a decir Que el calor Estaba insoportable Que en los tiempos de tormenta Se tenía que guarecer Que cuando hacía demasiado frío Le dolían todos los huesos Y casi no podía correr Era algo Que yo me imagino Que esos periodistas Estaban Pensando En esa contestación Que sorprendió Tuvo que haber sorprendido Porque por lo general El ser humano Se deja llevar Por lo grande Por las cosas Que nos asombran Por las cosas Que nosotros Entendemos Que parecen imposibles Pero sin embargo Sigue embargo El mayor obstáculo Que él encontró Fueron Esas pequeñas Piedrecitas Que se metían Dentro de sus zapatillas Y Le presentaban Un gran obstáculo Para poder Lograr su meta Así es que ¿Y qué podemos concluir De nuestra historia? ¿Qué podemos Pensar De qué se trata Esa historia Relacionada Con el libro De Cantares Y es que Nosotros podemos Concluir De esta historia Que nuestros Mayores obstáculos En ocasiones No son Los eventos Grandes En ocasiones No lo son No son Los eventos Grandes No son Las cosas Que de momento Llegan de cantazo A nuestra vida Y claro Cuando es un evento Grande O una situación Que nos coge Por sorpresa Pues definitivamente Podemos entrar En un periodo De ansiedad De estrés Tratamos de manejar La situación De todas maneras Le pedimos Al señor Que nos guíe Que nos dé La fortaleza Para poder Sobrepasarlo Y nosotros Como que Ya estamos Preparados Como que Si nos sucede Algo Sabemos que En algún momento Dado Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Puede enfermarse Ahora mismo La pandemia Era algo Que no lo esperábamos Pero Pero que Pero que la vida Nos ha obligado A tratar De lidiar Con ellas Y a tratar De hacer Todo lo posible Para protegernos Y adaptarnos A lo que se ha convertido En una nueva realidad Y claro Que son eventos Que entremecen Sin embargo De esta historia Podemos aprender Que en ocasiones Las cosas Pequeñas En nuestra vida Las cosas Que se van Colando Como las piedrecitas En las zapatillas De correr Del atleta Son las que Pueden Echar A perder Nuestras viñas Las que no pueden Afectar nuestra vida Y las que pueden Y que la Que la suma De ellas Pueden desembocar Entonces En un evento De crisis En un evento Ya grande Que Impacta nuestra vida Y nos hace ver Las cosas De otra manera Por ejemplo Está un matrimonio Y en ese matrimonio Uno de ellos Un día dice No puedo más Yo quiero el divorcio La palabra divorcio Crisis Ansiedad Estrés ¿Y qué pasó? Y no se cuestionan Las parejas ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque Algunos decían Pues yo pensaba Que todo estaba bien Las pequeñas cosas Las pequeñas cositas Que dejamos pasar Y que eventualmente Echan a perder Lo que ya hemos construido Y lo que ya tenemos Eso es como La levadura del pan La levadura Que es Imperceptible Cuando está en el pan Pero sin embargo Pasa el tiempo ¿Y qué pasa? Lo fermenta Las pequeñas cosas Que son Imperceptibles Una palabra Que no se debió Haber dicho Y que se alojó En el corazón De una persona Cuando no hubo Una disculpa Puede ser Una piedrecita pequeña Que se vaya alojando Porque hoy lunes Le escuchas Después la vuelves Y la escuchas Miércoles Luego la escuchas Jueves Y cuando pasan Uno Dos Tres Cinco Diez años Ya ese cofre De piedrecitas Creció Y de momento Dijiste No puedo más Y hasta aquí Yo llego En esta relación Las zorras pequeñas Que echan a perder Las viñas Cositas Que no se dijeron Diferencias Que no se discutieron Cosas Que se dejan Pasar por alto Cuando lo que se necesitaba Verdaderamente hacer Era tomar acción Rutinas Tan cargadas Que afectan La vida de pareja En fin Son cosas pequeñas Que a veces Las dejamos pasar Por alto Y cuando nos damos cuenta Entonces Esas cosas pequeñas Dieron paso A lo grande Que es lo que lleva A un rompimiento Otro ejemplo Que podemos dar Para personas Que tienen algún tipo De problema De salud mental Empiezan a tomar Los medicamentos Y la persona Se estabiliza Y va mejorando Mire lo que sucede Que muchas veces Cuando la persona Mejora Empieza A dejárselos De tomar Porque se siente bien Es una contradicción Como me mejoro Me los dejo de tomar Entonces Como me los dejo De tomar Empiezo Entonces A sentirme mal Las piedrecitas Las cosas pequeñas Hoy no me tomo La medicina Mañana sí Hoy no Mañana sí Hasta que llega Un momento En que dejé De tomármelas Y entonces Reviento En una crisis Porque posiblemente Mi problema De salud mental Tiene que ver Con problemas Fisiológicos Y no necesariamente Porque Sea Algo que Puede mejorar Con otro tipo De tratamiento Alternativo O medicina natural Porque hay que decirlo Así es que Hermanos y hermanas Son cositas Casi imperceptibles Para nosotros Pero su fin Puede echarnos A perder Relaciones familiares Relaciones laborales Ministerios Y muchas cosas Por las que hemos Luchado En la vida El pasaje Que hemos escogido Retoma la imagen De la viña Del capítulo 1 Versículo 6 Y habla de las viñas En cierne Para referirse A la relación Entre esposos Y el amor Que nos une Y dice ella No repareis En que soy morena Pues el sol Me miró Los hijos De mi madre Se enojaron Contra mí Me pusieron A cuidar Las viñas Más mi viña Que era mía No guardé O sea Que hubo Una consecuencia Por no haber Guardado su viña Estuvo pendiente A las viñas De los demás Y sin embargo Su propia viña No cuidó Y traduciendo Esto En nuestro día a día ¿Cuántas veces Nosotros Estamos preocupados Haciendo por los demás Haciendo cosas Por los demás En el ministerio De la iglesia En nuestras familias En nuestras comunidades Y donde quiera Que se necesite alguien Ay Yo voy Ahí estoy Y eso está bien Eso está fantástico Pero qué pasa Cuando no hay un balance Y entonces Soy yo Para todos los demás Pero me descuido A mí mismo Me descuido A mí misma Las zorras pequeñas Que se van alojando Entonces Ese descuidarme A mí misma Y a mí mismo ¿Qué trae? Me puede traer Problemas de salud Me puede traer Problemas familiares Me puede traer Que yo voy Perdiendo La noción De cómo van creciendo Mis hijos Y se van desarrollando No sé Es verdad Esta emisora La escuchan Diferentes personas De diferentes partes De Estados Unidos Y Latinoamérica Y Centroamérica Y es una bendición Pero déjenme decirles Que aquí en Puerto Rico Una de las cosas Que presentó Las noticias Fue Que durante Los tiempos de pandemia Crecieron los casos De violencia doméstica Y de maltrato A niños ¿Por qué? Porque durante La pandemia Durante los tiempos De cuarentena Aquí el gobierno Estableció Un tiempo de cuarentena ¿Qué pasaba? Que esas familias Que habían Invertido su tiempo En tantas actividades Fuera del hogar Escuela Trabajo Deportes Este Hasta vida de iglesia Los que eran cristianos Y demás Invirtieron su tiempo En tantas cosas Y cuando se vieron Juntos en su casa Ahí entonces Fue que dijeron Espérate ¿Qué es lo que hay aquí? Yo no me había dado cuenta Que mi hijo Tenía estas costumbres Ahí yo no me había dado cuenta Que mi hija estaba así Esposo y esposa Empiezan a chocar Porque están juntos Compartiendo mucho tiempo Y Y llevaban una vida Tan acelerada Que a veces llegaban A la casa Se bañaban Y se acostaban a dormir O comían Bañaban y se acostaban A dormir No importa cuál es el orden Y todas esas Son las zorras pequeñas Porque la gente Sigue viviendo Sigue viviendo La rutina Sigue pasando Los días Siguen corriendo Pero la pandemia Nos confrontó Porque nos hizo Verdad Nos hizo hacer un alto Nos hizo hacer un detente Y ahí fue Que entonces dijimos Ella Que fue lo que encontré En mi casa Que fue lo que pasó aquí Las zorras pequeñas Ese tiempo que descuidamos Esa palabra que no Dijimos Ese Lo que necesitamos Para verdaderamente Darnos cuenta De cómo verdaderamente Nos estábamos relacionando Como esposos Como esposas Como hijos Y como miembros De una familia Y en Puerto Rico Miren eso pasó Y tiene que ver mucho Con lo que estamos hablando Las zorras pequeñas Aquellas cositas pequeñas Que echan a perder O que pueden llegar A hacer perder Lo que tenemos Así es que Cantare sugiere Que hay cosas pequeñas Que pueden afectar También Nuestra vida espiritual Y también Nuestra vida de iglesia Fíjense que En la analogía De lo que son Las zorras Y las viñas Las zorras son Animalitos pequeñitos Que se meten En los viñedos Y se comen el fruto Pero mire que cosa Como son tan pequeñitos No es un animal Que Un sembrador O una persona Que se dedique A la siembra A la agricultura Puede haber A simple vista Si la persona va Y quiere verificar La cosecha A simple vista No se puede No se da cuenta Que las zorras Están ahí No se da cuenta ¿Por qué? Porque las zorras Lo que hacen Es que se Meten debajo De la tierra Y por ahí Empiezan a comer Y a comerse Las raíces Y sacan Sacan la naricita Y vuelven Y bajan Y se comen Las cosechas Las cosechas De manera Que no se dan cuenta Hasta que finalmente Ven Que el fruto No crece Y que no se les da Miren que cosa Más interesante Porque son pequeñas Y astutas Son muy difíciles De cazar Y que es confeta Se hacen muy difíciles De cazar Así es que Pero el daño Que causan Es grande El daño Que causan Es grande Así es que Esas cositas Pequeñas Tenemos Que darnos cuenta Tenemos Que darnos cuenta Cuando Esas cositas Pequeñas Llegan a nuestra Vida de familia Llegan en nuestra Relación con los hijos Porque le voy a dar Un ejemplo ¿Verdad? Ahorita estábamos Hablando del matrimonio Pero en lo que Tiene que ver Con los hijos Las cositas pequeñas Les voy a dar Un ejemplo sencillito Llaman por teléfono Mira Coge este celular Y dile que no estoy Cogele y dile que no estoy Dile que me siento enfermo Y te ven Y te ven haciendo lo mismo Una y otra vez Pero sin embargo Haces a tu hija Estudiando con la amiga En la casa Para un examen Y por Facebook Te enteras Que estabas en el cine En días de clase Y te molestas Con tu hija Y dices Deja que venga Que la voy a regañar Y la voy a castigar Las pequeñas Zorras ¿Verdad? Que echan a perder Las viñas ¿Por qué? Porque esas Escusitas Que son mentiras Tus hijos Te observan Que lo hacen Y no hay un detente No hay una corrección No hay un decir Espérate Yo estoy siendo ejemplo Para mis hijos aquí Ah Porque mis hijos Son esponjas Y ven todo Lo que Tú haces Nuestros hijos Son esponjas Y ven todo Lo que hacemos Las zorras Pequeñas Las que Por supuesto Las cosas pequeñas Que pueden edificar También eventualmente Todo lo que el hombre Que sembrara Dice la palabra Eso cosechará Y aún cuando son cosas Pequeñas Que edifican Esa Esa semilla Florece Y da fruto Y da un fruto Para bien Pero cuando son Las cositas pequeñas Que echan a perder Las viñas También pueden ser Elementos De separación De discordia Y de conflicto Y eso puede pasar Y eso puede pasar En los ministerios Y puede pasar También en la vida De la iglesia O sí Eso puede pasar También en la vida De la iglesia ¿Quién dijo que no? En las otras Las cosas pequeñas Pueden pasar También Miren Una de las De los ejemplos En la vida De la iglesia Le voy a dar Un ejemplo Una historia Personal En un momento dado Tuve una predicación En mi iglesia Y prediqué Yo estoy aquí Predicando Pero esto es como Un coloquio Entre ustedes y yo Esto es como Un coloquio Pero en un momento dado Estuve predicando En mi iglesia Y después que terminó De predicar Se me acerca Este hermano Y me dice Ay hermana A mí me encantó Como usted predicó Pero cada vez Que usted decía La palabra Verdad Se me quería Reventar En la cabeza Así me dijo Hermano Después que terminé De predicar Me dijo Que él Después que me dijo Lo bueno Que le gustaba ¿Verdad? Pero él lo viene Para el Señor Que le gustaba Como yo predicaba Y me hizo así mismo Como yo lo estoy Haciendo a ustedes Me lo dice Y me reventaba La cabeza Cada vez que decía Es la palabra Verdad Yo Me quedé Tranquila Respiré hondo Pero usted sabe ¿Qué? Yo le dije Al hermano No me había Percatado De eso Pero de ahora En adelante Lo voy A tomar en cuenta Te agradezco Que me lo hayas Dicho Y ahí dejamos Entonces La conversación Y pude Pude percatarme Que es cierto Tenía Esa costumbre O lo que le dicen Esa muletilla No tan solo Durante El tiempo De predicación Sino también En mi hablar Coloquial Pues tenía Esa costumbre Y déjenme decirle Que todavía la tengo Pero estoy Tratando de ser Más consciente Cuando lo digo Ahora Yo les pregunto Les pregunto El hermano Me lo dijo De una manera Bonita Me lo dijo De una manera Constructiva Pues mire No lo hizo Posiblemente Otro hermano Otra hermana En mi lugar A quien ese hermano Le hubiera dicho eso Hubiera dejado De predicar Hubiera ido Donde la pastora Quejarse Hubiera Tenido una discusión Con ese hermano Y le hubiera dicho Pero Y esa manera De hablarme a mí Ah A lo mejor Yo digo verdad Pero ponte tú A predicar en mi lugar A ver entonces Cómo te va a ti Y convertí a eso Entonces Es un elemento De discordia Así es que Las zorras pequeñas Que echan a perder Las viñas Sería Lo que hubiese Sucedido En el interior De mí Si yo hubiera dejado Que eso se convirtiera En una zorra pequeña Que penetrara En mi interior Y me hiciera sentir Todas esas emociones No constructivas Y que no llevan A nada Y que no permitirían Que yo continuara Haciendo Lo que el Señor Dentro de su misericordia Porque es por misericordia Y por gracia Me ha permitido Hacer para la gloria Y honra de su nombre Las zorras pequeñas Que echan a perder Las viñas Hay que identificarlas En nuestra vida Hermanos y hermanas Qué mejor manera Qué mejor manera Qué mejor manera De comenzar Un año nuevo Un año que comenzamos Con mucha esperanza Porque en esta pandemia Hemos sufrido mucho La pandemia Nos ha cambiado la vida Yo le digo muchas veces A amistades Y le digo A las personas Con las que trabajo Miren Esto es antes Y después de COVID Esto es antes Y después de COVID Porque definitivamente La pandemia Nos ha cambiado la vida Claro que sí Pero sería una muy buena resolución Dentro de todos esos planes Y todos esos proyectos Que queremos realizar En el 2021 De todas las cosas Que queremos hacer Porque vemos Este año con esperanza Que una de las metas Fueran Aprender a identificar Las cosas pequeñas Que pueden hacer perder Las grandes cosas Que Dios nos ha dado O las grandes cosas Que están por venir De parte de Dios O lo que Dios tiene Para nosotros Y nosotras Fíjense Que ahorita hablamos Que la levadura Es algo Es un elemento Que está Es imperceptible No es evidente A la vista Por eso es Que tenemos que aprender A identificarlo Cuando lo Cuando lo vemos O esas pequeñas cositas Que a lo mejor usted dice Voy a dejar pasar Cuidado En la vida Hay cosas Que hay que dejar pasar Pero en la vida Hay cosas Que usted tiene que Cogerlas al momento Porque si no las coges Al momento Se convierten En zorras pequeñas En congruencias En la crianza De los hijos En la relación matrimonial En la relación matrimonial En ocasiones Hay que dejar pasar Seguro Pero hay cosas Que son zorras pequeñas Y tienes que corregirlas Y tienes que corregirlas Al momento He visto muchos casos Historias muy tristes De personas Que tienen niños pequeños Y cuando los niños Son pequeños Y dicen palabras obscenas Todo el mundo Se echa a reír Ay Es tremenda gracia Mire Pero ese niño pequeño Crece Y cuando te las dice De adulto Qué mal nos sentimos Qué mal nos sentimos Y decimos Pero qué pasó Con este niño Que se ha vuelto Tan malcriado No respeta a sus padres Y a sus madres No respeta a las personas mayores Posiblemente cuando fue pequeño Y dijo esas palabras obscenas No se le corrigió Y se le tomó Por algo gracioso Las zorras pequeñas Que pueden hacer Perder las viñas Una zorra pequeña Esa palabra No se dice Y ser constantes En la disciplina Así es que Finalmente La Biblia dice en Juan Que debemos dar fruto En abundancia Y para que esto suceda Hay que cazar Las zorras pequeñas David dice Señor Examíname Oh Dios Y ve en mí Si hay camino de maldad Señor Y oramos Muéstrame Qué zorra pequeña Puede estar Oculta En mi vida Muéstrame La zorra Que posiblemente Está haciendo Daño A mi viña Muéstrame Cuáles son Esas piedrecitas Que se meten Dentro de mi calzado Y no me permiten Caminar Y no me permiten Correr Y no me permiten Estar de la manera Que Dios quiere Que yo esté Identifícalas Sácalas De tu vida Sacúdete El pulgo De los pies Y sigue caminando Porque a eso Te ha llamado El Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Y desde aquí Desde la isla del encanto Muchas bendiciones En este nuevo año Que la paz de Dios Este con cada uno Y cada una de ustedes En salud En prosperidad En amor En bendición En unión familiar Y que bendiga Sus vidas De una manera Rica Abundante Y poderosa Bendiciones para todos Un abrazo Y Dios Que los bendiga Y ahora Los dejo con mi esposo Por supuesto Para unas alabanzas Aleluya Gloria al Señor Aquí estamos Aleluya Hermanos y hermanas Amigos y amigas Que has estado Escuchando la palabra Del Señor En esta noche Dios quiere hacer Hoy el milagro No permitas Que esas Pequeñas zorras Y piedrecitas Estén En tu zapato Y en tu caminar Quién sabe Aún teniendo Treinta años En el Evangelio Haces cositas Que tú Crees Que eso No es nada malo Que yo diga esto Que yo Intente por aquí Hacer Escribir En una solicitud Una cosita Para beneficiarme Las pequeñas zorras Que entran Aquella mentirita Que tú dices No es una mentirita Piadosa Porque era necesaria Piedrecitas Que siguen entrando Aquella vez Que dijiste Bueno Dejamos una probadita De esto Porque Yo Tengo Un nivel espiritual Que no tengo problemas Con esas cosas Entró Por ahí Mucho cuidado Mucho cuidado Cuál es la tuya Cuál es la tuya Cuál es la tuya En esta noche Cuál es tu zorra Esa zorrita Que tienes por ahí Esa piedrecita Que tienes Por ahí Metida Que estás dañando Que estás dañando Escribe 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 al hermano Robert Oquendo Busca nuestras redes Como Ves ahí Mi nombre es Romulo Otero Mi esposa Idaliz Colón Yo tengo mis redes Mi página en Facebook Romulo Otero Me puedes buscar Tengo mi canal en YouTube También Que se llama Romulo PR Tengo mis Instagram Twitter Romulo Otero Nos puedes escribir Por ahí O puedes escribir Ahora mismo A las emisoras Y vamos a orar Por ti Pero no permitas Que todas estas cosas Que tú sabes Que debes de ir sacando De tu vida Se queden ahí Dios quiere elevarte Dios quiere elevarte Dios quiere que tú Esa montaña Llegues a ella Hasta arriba Hasta el final No para que después Te la eche De que Que mucho escalé Mira donde Que tan arriba Llegué No, no es para eso Es para que Desde allá arriba Donde Dios te puso Puedas mirar Hacia abajo Y tengas un macro De todos los problemas Desde arriba Los puedas mirar Y puedas verlos Con mejor facilidad Y darte cuenta Desde allá Mirando hacia abajo Mira esto Tengo que cambiar Mira este pecado Que está aquí Mira esto Que tengo que ponerlo En las manos De Dios Dios te deja Subir Pero es que Para que también Te des cuenta De lo que tú Tienes que cambiar En tu vida También Así que Vamos a orar Vamos a orar Porque Dios está Haciendo grandes cosas Lo sabemos Señor y Padre Padre Celestial Gracias por esta noche Gracias por esta oportunidad Gracias por la emisora Del hermano Robert Gracias por todas Las emisoras hermanas En Latinoamérica Y Estados Unidos Le pedimos que Hasta donde haya llegado Este mensaje Nuestra música Nuestra voz Nuestra prédica A través de mi esposa Padre Celestial Quede con un sello En el corazón De cada hermano De cada hermana De cada amigo Y de cada amiga En esta noche Donde tú Padre Obras en victoria En cada uno de ellos Donde tú saques De su corazón De su alma De su mente Todas aquellas cosas Que todavía Queden Padre Celestial Que no se dan cuenta Que lo que hacen Padre Celestial Esas cositas Que todavía Permean en sus vidas Lo que hacen Es que los atrasan No sigan hacia adelante Después se preguntan ¿Por qué Esto me está pasando? ¿Por qué no llego allá? ¿Por qué Esta bendición No cae? Y es porque Hay cosas Que tienes que sacar Para poder Seguir hacia adelante Una piedra En el medio No te permite avanzar Si tú ves una piedra En una calle Y tú andas En tu carro Si no la sacas No vas a poder avanzar Así son las piedras Espirituales Hay que sacarlas Hay que decir Y ser sincero Y sincera Dios Sácala Del medio En el nombre Todo poderoso Cuyo Padre Y hoy es la Hoy es La noche Y el momento De Maravilla De que Dios Va a hacer Ese milagro De que Dios Va a hacer Esa liberación Va a romper Esas cadenas Y la está haciendo Y la está haciendo En este momento Solamente tú Créelo Permite que Dios Lo haga en esta noche Dile Si quiero Si quiero Si quiero Sentirte Si Si padre Hazlo conmigo Quiero avanzar Quiero seguir Hacia adelante No me conformo Con 30 años En el evangelio No me conformo Con 5 No me conformo Con 6 meses Yo quiero Seguir hacia adelante Y quiero Padre celestial Que todas aquellas cosas Que no me permitan avanzar Se caigan Hoy en el nombre De Cristo Jesús A través de la sangre Todopoderosa de Cristo Gracias padre Porque sabemos Que ya tú estás Obrando en cada hermano En cada amigo Y cada hermana En el nombre Todopoderoso De Jesucristo Los ponemos En tus manos Amén Y amén Gracias hermano En este momento Queremos indicarte Que si no has Conocido a Jesucristo Como tu único Y verdadero salvador Te presentamos El gran amor De él Un amor liberador Maravilloso Que te hará Un mejor ser humano Te sacará Del hoyo cenagoso Y te va A llevar A las alturas Así que Permítelo Hoy es tu día De salvación Queremos dejarte Con una alabanza Que habla Del gran Gran amor De Dios Si tú nunca Has pensado Porque Dios Te ha amado Tanto Pues no es El momento De que lo pienses Y esta alabanza Trata Sobre ese Amor incondicional Que solo Jesucristo Nos ha tenido Así que Me despido En este momento Pero también Después que me despidas Te dejo Con esta alabanza Del Ministerio Musical Al que Pertenezco También Porque Canto Solo También Y hacemos Y con mi esposa Pues mi esposa Lleva la predicación Y yo llevo Los cánticos Llevamos años Haciendo esto En diferentes Actividades En iglesia Pero también Estoy Llevando El evangelio A través de este Ministerio Musical Que vas a escuchar ahora Que se llama Ministerio Arm of God Bang Que significa El brazo De Dios Y esta alabanza Se titula Su gran Amor Cuando Si tú nunca Has pensado Porque Dios A ti Te ha Amado Tanto Yo te invito Amigo A que Escuches Hoy Su palabra Oh Si No merecemos Tanto Amor Porque Siendo Malos Y Muy Perversos Dios Su Hijo En Dios Para Darnos La Salvación Contra Amor Todo el mundo Estaba En pecado Solo Cristo Pudo Darnos El perdón Para Eso Vino Cristo En la Carte Para Darnos Vida Porque Eres La Vida El Eres Paz ¿Por qué No merecemos Pero El En Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.